Así mismo, recientemente recibimos una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto de motocicleta ocurrido en la vía pública en la calle Panchito López y José Santo Lugo de la fracción Santa Teresa de esta jurisdicción en la que resultó víctima la ciudadana de Irán López Avalos para huella soltera de 25 años de edad. La misma manifestó que dejó estacionado su rodado, su motocicleta, para luego ingresar a una escuela y al salir a las 08 horas aproximadamente ya no encontró su bicicleta en el lugar donde había estacionado. Tengo entendido que la escuela es la escuela Rebeca Alem. Así mismo, es la escuela Rebeca Alem, ubicada en la fracción Santa Teresa. En este momento estamos verificando si el lugar nos cuenta algún vídeo de circuito cerrado para poder identificar a esta persona, a su puesto autor de este hecho y poder reconocer y posterior la aprehensión. Según la víctima, ella dejó estacionado la moto hacia afuera, hacia la acera de afuera, no entró en el patio y que la llave no estaba puesta por la moto que estaba trabada. Así mismo, según la denuncia, la misma había trabado la motocicleta, el manubrio de la motocicleta y para posterior ingresaron a la escuela y una hora después aproximadamente se percata al salir del mismo, del hurto de su biciclo. ¿Alguna sospecha que ustedes ya tienen en el comisario? Estamos teniendo, vamos a ver primeramente, a ver si no conseguimos las imágenes de algún vídeo de circuito cerrado de la zona para poder identificar a esta persona ahí posterior para el procedimiento correspondiente. Bueno, ¿otra novedad que se tuvo por este sector? El día de ayer tuve una denuncia sobre personas que no regresan a su hogar, una dama de 20 años de edad, realizó la denuncia de la madre que desde el día sábado en horas de la noche no está regresando más en su vivienda. Se trata de la señorita Raquel Holguín López, paraguaya, mayor edad de 20, domiciliada en la calle Panchito López, casi Manuel Irala Fernández, de la fracción Santa Teresa de esta curisio. Hasta el momento no está regresando en el hogar familiar. ¿No se ha deportado su regreso todavía? Hasta el momento no, estamos cuidando con los familiares para poder ubicar a esta persona.